La gente es la luchada, la gente sigue, la buena y la mala Vamos a ver, los huevos van a ser creyos, los papás, los muertos van a ser creyos Yo soy así, a ver, yo lo quiero, vamos a matar a todos los desiertos Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Vaya hasta donde vaya, los huevos van a ser creyos, los huevos van a ser creyos La mala está dispuesta, la pereza no las descansada, la gente sigue, la buena y la mala Vamos a ver, los huevos van a ser creyos, los muertos van a ser creyos, los muertos van a ser creyos Yo soy así, a ver, yo lo quiero, vamos a matar a todos los desiertos ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero!